Buenos días a todos los presentes, señor Intendente Municipal Enrique Padoan, Senador Provincial Orfilio Marcón, Diputada Provincial Marlene Espíndola, Diputada Provincial María Laura Corniali, Concejales, Gabinete Municipal, Directivos, Docentes, Público en General. Daremos a conocer las salutaciones recibidas. Al señor Intendente de la Ciudad de Villa Ocampo, Enrique Luis Padoan, Villa Ocampo, 12 de abril del 2022, de mi mayor consideración. Por medio de la presente, quiero hacerle llegar mis felicitaciones y mi más cálido saludo en este día tan especial a usted y a todos los habitantes de esta ciudad que hoy celebran los 60 años de la declaración de la ciudad de Villa Ocampo. Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por el compromiso diario asumido y acompaño gratamente a todos en la presente celebración. Sin otro particular, los saludo cordialmente Marlene Luciana Espíndola, Diputada Provincial. También hemos recibido saludaciones de la comunidad educativa Escuela número 894 Yapeyú, ESO número 699, ESOPI número 3181 General Manuel Obligado, ISPI número 9094 General Manuel Obligado. El 21 de febrero de 1962, la Legislatura Provincial aprobó el proyecto de validación de las cifras del Censo Nacional de Población de 1960 para las localidades de Santo Tomé, Villa Ocampo, Firmat, Villa Gobernador Galvez y Arroyo Seco, que habían superado los 10.000 habitantes y estaban en condiciones de ser declaradas ciudades. Días después, el 12 de abril, el gobernador Carlos Silvestre Begnis emitió el decreto número 3925 elevando estas comunas a la categoría de municipio, convirtiéndose Villa Ocampo en la segunda población del Departamento General Obligado en obtener el rango de ciudad detrás de Reconquista, año 1921 y antes de Avellaneda, año 1970. Para dar comienzo a este acto, nos ponemos de pie para entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. La segunda población del Departamento General Obligado ¡Gracias! 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 Invitamos a nuestro cura párroco, Rolando González, a realizar una oración por la comunidad de Villa Ocampo. Bien, buenos días a todos. Un saludo especial a todos los ocampenses en este aniversario tan significativo para nosotros y que queremos también pedir a Dios la gracia de seguir forjando nuestra ciudad en un clima de compromiso con el bien común y luchando juntos por la justicia y por el bien de todos los ciudadanos. Nuestra invocación religiosa va dirigida a Dios que habiéndonos regalado la vida también nos acompaña para que la vivamos plenamente. Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien, son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Con esta nuestra celebración nosotros profesamos nuestra fe en el hecho de que a los que temen y aman a Dios todo les sirve para el bien. Así como nuestra convicción de que siempre y en toda situación debemos buscar la ayuda divina para que uniéndonos en la voluntad de nuestro Padre podamos hacerlo todo para gloria de Dios en Cristo. Este acontecimiento nos permite orar también de un modo especial por todos nuestros hermanos más necesitados, por aquellos que luchan también por el bien en su propia vida y en sus comunidades y por aquellos que esperan nuestro aporte, nuestra profesión, nuestros dones, nuestros carismas, nuestros bienes para que sigamos construyendo juntos una ciudad de hermanos. Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo de Villa Ocampo que espera siempre en tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa todo lo que tú mismo le impulsas a pedir. Que vivamos siempre buscando la justicia y el bien común y progresemos en la santidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Al derramar el agua bendita sobre este lugar que hoy también dejamos inaugurado el Señor nos permita valorar su presencia en nuestras vidas cultivando siempre nuestra amistad con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones a todos. Damos gracias a Dios por este momento que estamos compartiendo. Seguidamente invitamos al senador Orfilio Marcón a realizar la entrega de la declaración de interés de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe al señor Intendente Municipal Enrique Paduano. Daremos lectura a la declaración de interés la Cámara de Senadores de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe declaración de su interés el 60 aniversario de la declaración de ciudad a la localidad de Villa Ocampo a celebrarse el día 12 de abril en dicha ciudad del Departamento General Obligado Sala de Sesiones 7 de abril del 2022 A continuación, invitamos a la diputada provincial de nuestra ciudad María Laura Corniali para hacer entrega de una declaración de interés de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe al Intendente Enrique Paduano al cumplirse los 60 años de la declaración de Villa Ocampo como ciudad Cámara de Diputados y diputados de la provincia de Santa Fe declara de su interés las actividades alusivas al 60 aniversario de la declaración de ciudad a Villa Ocampo a realizarse el próximo 12 de abril en la Rotonda de los Inmigrantes de la mencionada localidad Sala de Sesiones 7 de abril del 2022 A través de la Ordenanza 1577 del 2020 se impuso el nombre de Rotonda de los Inmigrantes a este distribuidor de tránsito ubicado en la intersección de los bulevares Obligado y Urquiza en reconocimiento a las principales corrientes inmigratorias que se asentaron definitivamente en Villa Ocampo y que contribuyeron a su desarrollo e identidad sociocultural Los primeros inmigrantes que acompañaron a Don Manuel Ocampo Samanés provenían mayoritariamente de Francia Suiza, España y Alemania a los que se sumaron paraguayos para la tarea en los obrajes Décadas después se dio una nueva corriente inmigratoria con la llegada de numerosas familias italianas y sirio-libanesas y más recientemente Villa Ocampo también fue receptor de inmigrantes provenientes de otras latitudes especialmente de los hermanos países sudamericanos Cada una de estas corrientes inmigratorias fueron dejando sus huellas en la historia ocampense junto a los criollos y a los pueblos originarios en los primeros tiempos de la colonización Este espacio se complementará con una escultura que evocará a nuestros ancestros inmigrantes al encuentro de culturas de quienes habitaban estas tierras y de quienes vinieron de puntos lejanos y al medio ambiente que los cobijó forjando una identidad que marca nuestro sentido de pertenencia a esta ciudad Esa obra próxima a realizarse fue pensada y diseñada desde un proyecto ganador de la convocatoria Crearte Litoral bajo el título Inmigrantes que hablan un símbolo identitario elaborado por un grupo de docentes del Instituto General Manuel Obligado Invitamos seguidamente al señor Intendente Municipal Enrique Paduán y a docentes del proyecto ganador a descubrir la placa conmemorativa a este acontecimiento junto a las delegaciones de las distintas corrientes inmigratorias A este momento emotivo los acompañamos con aplausos La placa dice Villa Ocampo Ciudad 60 años 1962-2022 Historia que impulsa el progreso Rotonda de los inmigrantes Homenaje a las corrientes inmigratorias que poblaron y dieron identidad a esta ciudad desde su nacimiento hasta nuestros días provenientes de Europa Oriente Medio y América Latina Municipalidad de Villa Ocampo 12 de abril del 2022 60 aniversario de la declaración de ciudad para hacer referencia a esta fecha escucharemos palabras alusivas a cargo de la profesora Estela chico buenos días a todos los presentes hacia 1962 un 12 de abril este pueblo del norte de Santa Fe deja de serlo para convertirse en ciudad fue declarada como tal con 14.213 habitantes recordar y celebrar el 60 aniversario de la declaración de Villa Ocampo como ciudad hoy 12 de abril del año 2022 es un honor para aportar con la construcción de la memoria sobre aquel periodo cabe mencionar los hombres y mujeres de aquella recordada generación de Ocampenses tales como Roberto Mejías Alcibiade Zambrana Blanca Belquis Bergallo Raúl Germano Enrique Machado Raúl y Oscar Zacarías Mario Galibel Aníbal Gregoret Santiago Aranda Luis Espontón Antonio López Camelo Lorenzo Pepperman Jorge Cracogna Edison Porcile Ricardo Casali por nombrar solo algunos Blanca Belquis Bergallo asume como primer intendente de la ciudad muy poco se ha escrito sobre ella diría casi nada hoy es posible hablar de las dificultades y límites que se reiteran en candidatas de nuestra comunidad pero se requieren nuevas miradas para llegar a la desmitificación y la ruptura de estereotipos y ver las ventajas con relación a cambios culturales demográficos estructurales personales sociales y de opinión pública Villocampo con una población ampliada definidos a partir del periodo de urbanización y la forma de producción del espacio habitacional con calles nuevas barrios que rodean su centro sus complejos habitacionales pero que en la actualidad aún existen barrios en áreas de riesgo sin infraestructura urbana y con malas condiciones de conectividad acceso a los servicios y equipamientos plantean enormes desafíos para las ciudades en términos de inclusión equidad y sustentabilidad las plazas centrales con sus manzanas adyacentes son el foco de la actividad comercial financiera social educativa y deportiva en un contexto donde la gestión de la memoria se ha convertido en una política de estado nos interesa seguir analizando las relaciones entre la historia la política y la memoria dado que constituyen una puerta de entrada privilegiada para comprender el problema de la legitimación del poder para avanzar en la reconstrucción de una genealogía de las administraciones políticas de Villa Ocampo teniendo en cuenta la búsqueda de consenso la legitimidad la justificación del poder la ideología entendida como un instrumento clásico de legitimación del poder y el de los imaginarios definidos como representaciones colectivas articuladas en torno a ideas cuya imposición y circulación en el espacio público está en íntima relación con el resultado de las luchas políticas que la memoria es un terreno de conflictos es casi una expresión de sentido común invitamos a rescatar las huellas del pasado tarea fundamental para comprender y diseñar los mapas políticos del presente y es también poder avanzar sobre los objetivos que posibilitan el crecimiento constante de nuestra ciudad ciudad de Villa Ocampo como palabra conjugada armando una frase convoca la interpretación se trata de volver a transitar en sentido inverso el camino de llevar a visibilidad un discurso se tratará de reactualizar el mundo de sentido propuestos en sus calles instituciones su gente es decir de habitarla como una señal hacia el consenso la unión el respeto y sobre todo el valor por la familia huellas que seguirán apuntalando las columnas más fuertes que deben ser legadas a nuestros jóvenes de la ciudad y entonces al igual que en sus comienzos el mayor desafío sigue siendo crear lazos de concordancia para fortalecernos como comunidad llenos de expectativas a pesar de los retos que se nos presenten priorizando por sobre todas las cosas el bien común aprendamos a reconocer y querer nuestra historia para continuar llevando adelante el proyecto que nos impulsa hacia un futuro promisorio por último deseo expresar en nombre del municipio el agradecimiento por el acompañamiento que todos los vecinos e instituciones realizan cada día reconociendo en cada uno de ustedes ese sentido de pertenencia hacia nuestra querida ciudad muchas gracias seguidamente invitamos al profesor Bernardo Villalba a dirigir unas palabras buenos días señor intendente municipal señor senador provincial señoritas diputadas provinciales concejales integrantes del gabinete municipal alumnos docentes directivos comunidad en general representante de nuestras queridas colectividades aquí presentes en esta que ya desde ahora su rotonda 60 años número redondo a lo que somos afecto no solo los argentinos sino el mundo a marcar como significativo estas estas efemérides y viene bien para recatar la memoria como decía Estela recién para resignificar acontecimientos para darle una impronta para darle una proyección para permitirnos la reflexión y analizar que hicimos que hacemos y a donde vamos preguntas permanentes no solo de una comunidad sino del propio ser humano en su interior cotidianamente y en este punto podamos hacer una triple vinculación desde el lugar que estamos hoy aquí parados 60 años después de aquella ley que nos declaró ciudad esa mirada hacia atrás para ver donde estábamos de que manera llegamos a esa situación que había sido de la vieja colonia Ocampo fundada por don Manuel Ocampo Sabanés en 1878 como nos habíamos desarrollado como habíamos crecido y como más allá de un número porque finalmente un número de habitantes es el que determina ser o no ciudad reflejó una tendencia un vínculo una impronta y una prospección de sueños colectivos que ameritaban dar ese nuevo estatus no solo jurídico y político sino fundamentalmente de construcción de una sociedad el hecho de ser ciudad una segunda relación tiene que ver con el presente con este nuestro presente donde estamos hoy aquí nosotros construyendo desde cada uno de nuestros lugares desde nuestra tarea pública privada desde nuestro trabajo desde nuestro hacer cotidiano la comunidad que de alguna manera sigue proyectando aquel sueño de Ocampo Sabanés y de aquellos hombres que había nombrado recién Estela son un poco símbolos pioneros estandartes referencias antorchas en la historia en la que fuimos caminando y a partir de esa reflexión de esa introspección personal y colectiva de donde estamos en este presente y hacia donde vamos nos permitimos nos podemos permitir reconstruir proyectar recuperar profundizar sueños objetivos utopías que nos sirven como decía Galeano para otra cosa que para seguir caminando para seguir avanzando don Guillermo Esteo Boero extraordinario dirigente político ejemplar decía se camina no se llega expresión que claramente daba cuenta que es la vida y más aún la de las colectividades la de las comunidades es un hacer permanente y eso es lo que estamos recuperando hoy nosotros un ejercicio de memoria colectiva pero a su vez sería anecdótico si simplemente señalamos o en un punto en un calendario o nos juntamos unos minutos en torno de un espacio físico para saludarnos desearnos felicidades y queda en ese recordatorio simplemente anecdótico tiene significado si renovamos el compromiso para continuar elevando la antorcha que hizo que Villocampo fuera el faro del norte santafesino para hacernos y sentirnos orgullosos de ser una comunidad resiliente que supo superar innumerables dificultades que supo generar respuestas a la falta de respuesta al olvido del Estado esos pioneros de los que se hablaba bien recién no dieron ni pensaron en la educación pensaron en la cultura pensaron en los servicios pensaron en el comercio pensaron en la industria pensaron en definitiva en el trabajo en una mejor calidad de vida para cada uno de nosotros no solamente los que tuvimos orgullosamente la suerte de nacer aquí en Villocapo y hasta somos contemporáneos coetáneos de aquel hecho histórico de la declaración de ciudad sino también a quienes fueron llegando con el tiempo desde distintos puntos de nuestra Sudamérica o del mundo y se sintieron cobijados y se sintieron parte y se sintieron identificados porque en definitiva la construcción de la identidad tampoco puede ser un mero relato un mero discurso o una mera expresión de deseos la construcción de identidad se logra a partir del diseño de un objetivo de sueños compartidos de metas que podemos plantearnos como objetivos comunes por eso la presencia de nuestros inmigrantes y el acto realizado aquí simbólicamente adquiere ese significado de que podemos ser una síntesis de que podemos compartir un espíritu colectivo que podemos desarrollarnos que podemos crecer que podemos mirarnos a la cara más allá que haya algunos sectores que todavía no les haya llegado como pretendemos todos los beneficios del desarrollo de la comunidad de la tecnología de la modernidad de los servicios de la infraestructura ese tiene que ser un nuevo desafío permanente la historia nuestra presencia siempre circunstancial en cualquier lado es una aposta permanente aquí estamos o hemos recogido hace un tiempo esa aposta que la pasaron otros hombres y tenemos que tener la capacidad de entregarla a otros a las nuevas generaciones que están aquí soñando con quedarse con hacer su futuro aquí con construir su familia con honrar a sus abuelos a sus padres con honrar nuestra historia a partir de ese sentido de pertenencia un sentido de pertenencia y de identidad que vaya acompañado del orgullo del medio ambiente que tenemos a que tenemos que cuidar y proteger para que seamos también una ciudad educadora una ciudad saludable una ciudad ejemplar en el desarrollo de políticas ambientales en el desarrollo de su infraestructura en el diseño y planificación urbana en el cual trabaja muy bien el ejecutivo municipal con el consejo municipal con las instituciones intermedias tenemos que seguir articulando lo público con lo privado no ha llegado Villacampo hasta aquí por decisión de ningún mesías de alguna mente iluminada ha llegado hasta aquí porque ha habido y debe haber capacidad para el trabajo compartido colectivo donde el estado sea garante y sea el promotor e incentive la participación institucional y esas instituciones nos marquen con su impronta sus necesidades y en ese marco colectivo de discusión podamos construir un proyecto colectivo que nos unifique a todos más allá de nuestras pertenencias políticas sectoriales o particulares es la historia que impulsa el progreso ni más ni menos es lo que dice el eslogan que ya hace un tiempo acompaña y fue marcando el tránsito hacia esta fecha fundacional hacia este aniversario la historia que impulsa el progreso síntesis pero a la vez desafío de un tiempo que necesariamente debe ser mejor que debe encontrarnos unidos que debe encontrarnos diseñando el villocampo que queremos para cada uno de nosotros honrando la memoria de aquellos que nos trajeron a este presente promisorio no haríamos un gato o un buen homenaje si lo recordamos solamente con su nombre y no actuamos en consecuencia esas banderas esas luchas esa aposta que ha llegado hoy hacia nosotros nos debe permitir tejer construir cada día ladrillo sobre ladrillo el futuro que merecemos que queremos y con orgullo hoy celebramos muchas gracias seguidamente invitamos al intendente municipal enrique paduán a dejar su mensaje buen día a todos legisladores presentes juracán párroco concejales funcionarios públicos alumnos docentes bueno la verdad que cumplir 60 años de ciudad y viendo la historia de que sucedía en aquel año 1962 podemos entender que es lo que nos sucede hoy recién más descriptivo que el profesor Bernardo Villalba es imposible hacerlo pero creo que ha hecho una alocución referida a esta trayectoria de ciudad de Villocampo extremadamente clara pero tenemos que tener en cuenta que es lo que se planificaba en aquel entonces la profesora que leyó el discurso inicial habló y nombró a numerosos referentes de nuestras instituciones de aquel entonces que trabajaron y forjaron el inicio de la ciudad de Villocampo en aquel entonces se estaban construyendo y constituyendo aquí en esta ciudad numerosas instituciones que hoy son prestigiosas que no las quiero nombrar pero hay algo que tenemos que decirlo por ejemplo la cooperativa de servicios y así infinidad de proyectos de emprendimientos que se han comenzado a desarrollar en aquel entonces y hoy nos encuentra nosotros en esta transición hacia una transformación socioeconómica importantísima aquí como lo dije en un discurso el otro día en una inauguración importante aquí en Villocampo se se terminó hace una casi una década una economía regional que por distintas razones y que seguramente nos merecemos los ocampenses debates importantes para analizar cuáles cuáles fueron las causas que llevaron al fracaso o a la terminación de esta actividad económica pero nosotros no nos tenemos que quedar parados esperando absolutamente nada más que la decisión que tenemos que tomar nosotros de avanzar en esta transformación este cambio cultural y este cambio de producción que tenemos que traer a nuestra ciudad para que esto que decía Bernardo recién tomar la posta y continuar hacia adelante para que nuestra comunidad nuestros hijos nuestros jóvenes nuestros nietos los que están viniendo detrás nuestro puedan darle y seguir dándole este impulso que como también lo dijo Bernardo se camina pero nunca se llega y siempre hay alguien que va a tomar esa posta para seguir caminando lo dije hace 10 años cuando se cumplían 50 años que la política que la obra pública y la infraestructura en la ciudad debe ser una política de estado creo que hoy estamos aquí y todos ustedes pueden trasladarse a 10 años atrás y se van a encontrar con la imagen de lo que era esto que hoy estamos aquí inaugurando este monumento a los inmigrantes aquí hemos llegado con la infraestructura que necesita el barrio que aquí habita la gente que habita este barrio aquí hemos llegado con esta infraestructura para ir dándole a la ciudad conectividad para ir dándole a la ciudad calidad a los ciudadanos de Villocampo calidad de vida y esto es un ejemplo de que la obra pública debe continuar hace 60 años atrás también se estaba transformando la vía al puerto Villocampo en carretero y hoy me acabo de enterar hace un rato por una comunicación telefónica que se acaba de adjudicar la obra del puente sobre el Paraná Minía de la empresa que ha licitado menor precio hace un mes atrás por lo tanto todo lo que dijimos hace 10 años atrás se está cumpliendo y esta obra tan importante como es el puente sobre el Paraná Minía que nos va a permitir seguir trascendiendo como ciudad poder conectarnos con otras regiones del país como es la región NEA este puente realmente nos va a traer una solución enorme y seguramente que nos va a satisfacer en un montón de cosas que veníamos peleando así que creo que debo decirle a todos los jóvenes que aquí tomen la aposta que aquí nosotros venimos empujando como lo vinieron haciendo todos los anteriores pero que ustedes los jóvenes tienen que seguir adelante para darle a este norte de Santa Fe a este departamento y esta provincia un lugar donde producir y poder ganarse la vida con su propio esfuerzo es la meta a la cual tienen que apostar así que muchas gracias a todos gracias por estar aquí muchas gracias y a seguir trabajando antes de finalizar este acto conmemorativo brindemos un fuerte aplauso para nuestra ciudad de Villa Ocampo agradecemos la presencia de todos y de esta manera damos por finalizado el acto muchas gracias bueno este es un buen servicio de Villa Ocampo para Villa Ocampo la región la provincia y el país de la ciudad muchísimas gracias que tengan muy buen día a todos y a todos gracias